Bata el Tee Gringo Money Mow Bebe Gracias a Dios por todo lo que he dado Tengo abundancia de pan y pescado Siempre lo bueno supera lo malo Yeah, yeah, yeah Tirando pa' arriba con to' mis hermano Estamos a punto pegarnos el palo Siempre pa' arriba y nunca pa' abajo Yeah, yeah, yeah Gracias a Dios por todo lo que ha dado Tengo abundancia de pan y vencado Siempre lo bueno supera a lo malo Yeah, yeah Venganos pa' arriba con to' mis hermanos Estamos juntos, veganos al palo Siempre pa' arriba y nunca pa' abajo Yeah, yeah, yeah Pero difícil no recordar Las noches pasan no necesidad La cruz de esa, de esa realidad A veces siento que es demasiado Gente que anda con la maldad Se acercan y fingen la amistad Un día están y después no están Pero esa mierda ya está en el pasado Yeah, yeah Y ahora lo bueno supera a lo malo Yeah, yeah Agradezco a la gente que está a mi lado Yeah, yeah Me demuestra que el bueno supera al malo Yeah, yeah Gracias a Dios por todo lo que ha dado Tengo abundancia de pan y vencado Siempre lo bueno supera a lo malo Yeah, yeah Tirarnos pa' arriba con to' mis hermanos Estamos juntos, veganos al palo Siempre pa' arriba y nunca pa' abajo Yeah, yeah Gracias a Dios por todo lo que ha dado Tengo abundancia de pan y vencado Siempre lo bueno supera a lo malo Yeah, yeah Tirarnos pa' arriba con to' mis hermanos Estamos a punto de ganar el palo Siempre pa' arriba y nunca pa' abajo Yeah, yeah Y ahora lo bueno supera a lo malo Yeah, yeah Agradezco a la gente que está a mi lado Yeah, yeah Me demuestra que el bueno supera al malo Yeah, yeah Y ahora lo bueno supera al malo No quiero pan No pienso pararme ni con tu mar Si quiere niña más me le voy a tocar No importa la forma, manera que es la vida Cambio y siempre lo voy a lograr Baby, yo ya no quiero estar acá Hago mi maleta, compro el pasaje Y yo me devuelvo pa' mi ciudad Estoy chato